Música Amigos ya estoy de retacha aquí en Oaxaca y vamos a comenzar el programa estamos aquí en los primos Buenaguama Adriana yo soy Rafael Menlo y con esto vamos a arrancar el programa no se lo pierda porque va a estar de lujo espectoso cafecaninístico vialinoso como dice Adriana así que vamos a comenzar 4, 3, 2 wow campeones y campeonas muy buena tarde bienvenidos a su programa máxima velocidad como pueden ver mis queridos amigos nos encontramos en los primos es una marquería botanero que tienen que venir que recuerden que estos chicos también tienen servicio a domicilio en pantalla aparece el número para que ustedes marquen y van hasta su casita les recuerdo que estamos en Boulevard Médico Militar número 1103 por supuesto Santa Cruz como un gran tiene que venir ¿verdad? bueno ahorita les vamos a presentar todo lo que tienen estos chicos así es que vamos a arrancar porque es hora de llorar de aplaudir se me llenaron los ojos del servicio porque ganó el piloto mexicano Checo Pérez muchas felicidades también a la escudería Racing Point que lo hicieron posible gracias a todos ustedes porque después de 100 carreras más de 100 carreras llegó al primer lugar y bueno es de aplaudir muchas felicidades es orgullosamente mexicano y bueno ahorita en el momento les voy a platicar un poquito más acerca de la carrera que estuvo buenísima también les tenemos autos muy fregones porque mi querido producción de los se fue el sufrido a Veracruz al evento de Chester 2020 que se llevó como el día en Veracruz estuvo buenísimo Guatepec Veracruz y les tenemos autos increíbles como es un suro color azul que está muy fregón un canon neón súper modificado también les tenemos un Chevy negro a Sebasti a Sebasti que está negro así es que no se lo pueden perder también un pochito negro que igual está de que el programa está muy padre y no se lo tienen que perder y no se despeguen en sus pantallas y por supuesto te recomiendo que ya es navidad y aquí Verlito está con su papi que estaba hermosa ya va a ser navidad y mi amigo si tú quieres ropa si quieres estrenar leyes si quieres calzado yo te invito a que nos sigas en nuestra página de Facebook y lo seguiré así por ejemplo en Facebook en Instagram tenemos promociones descuento ropa y lo mejor es que vamos hasta la puerta de tu casa así que tienes que bueno nos acercamos lo más posible a la puerta de tu casa así es que tiene que llamarnos en Facebook y en Instagram ahí nos encuentran también a todos nuestros amigos que nos ven que cuentan con talleres mi amigo es muy importante que todo tu pez todo tu pierdo todo lo que ya no te ves no los vienes a la basura mejor hazle un buen uso y con nuestros amigos de Desechos Industriales Patti lo puedes encontrar recuerda que ellos se encuentran en la avenida 5 Los Patrios número 5 ahí los encuentran y estos chicos también tienen servicio a domicilio tienen servicio de basura así que todo es 100% legal tú vas lleva este pez ellos te lo pesan y así como ves te dan su liderito así que si tú quieres para tu checo mejor tu pedo para los regalos llévalos para allá como nuestros amigos de Desechos Industriales Patti también te recordamos que nos sigas en nuestras redes sociales Maxima Velocidad P suscríbete en YouTube tenemos contenido hasta abajo fíjale a la campanita para ver todas las notificaciones que tenemos para ti día con día y por último también para este calor si no te sirve el aire acondicionado que estás esperando con nuestros amigos de Climas del Sureste recuerda que nos encuentran en Campes Madero 204 ahí nos encuentras con un horario de 9 de la mañana a 7 de la noche lo que es carga de gas servicio mecánico en unidad a tu carro camioneta y además el 30 y la composición de aire acondicionado vengan a nuestros amigos de Climas del Sureste si nos encuentras en Facebook también como Climas del Sureste o a sus teléfonos en la cual aparece un video bueno es verdad está muy bueno el programa vas a trabajar madre y bueno queridos platicanos todos con esto de la cámara bueno amigos que tal es un gusto es un placer estar con ustedes aquí en su programa y la felicidad gracias a Diana que invitó su programa nuevamente y bueno primero déjenme decirles que aquí están unas botanas riquísimas estos aguachiles aquí hay si usted viene a tomar chelas le dan botanas puestas que están aquí así así la botana nada de que dos tres y aparte hay concheladas hay un boquito que me estoy tomando para eso soy mi bella cuba un boquito que me estoy tomando hay estacionamiento hay servicio para fiestas si usted quiere hacer diciembre una fiesta de su negocio de su empresa aquí voy a poner el teléfono para que Rubí les conteste y ella les va a decir todos los datos para que venga haga aquí su fiesta con las adestancia y gel estacionamiento las mesas están separadas para que pueda usted disfrutar con su familia y sus amigos la banda las chicas amigas chicas les invito a que vengan hay buenas montagas aquí Andrea Estrellita Lucía Carolina todas amigas les invito a que vengan acá ya sé que son medio chicas pero vengan y se echen sus chelas acá y aparte la comida que hay ahorita vamos a ver una mojarra además aquí hay un montón de cosas les voy a decir ensaladas ceviches camarones pulpos a la mexicana bueno filetes de todo tiene que venir prohibido no venir así es que venga hasta para un descrude también claro claro abren a la pose si a la segunda se levanta las onzas se arregla se pone guapetón y se evite a los así altamente que vas a decir ah el 24 van a venir aquí no sé que tienen que venir con toda su familia vengan a visitar aquí así que con la sana distancia vengan a cenar más unos 6 o 7 ya porque no pueden venir a la familia tampoco hay que cuidarse hay que cuidarse hay que cuidarse no se sacó no lo está bien bueno les voy a platicar de la carrera que como dijo Adriánita es histórica histórica porque Pedro Rodríguez en 1970 ganó el segundo gran premio no más hay dos pilotos mexicanos que han ganado grandes premios en la Fócula 1 Pedro Rodríguez ganó en México y en Sudáfrica y el último fue hace 50 años y ahora Checo Pérez ganó el gran premio en Saquil ¿qué crees? que hay un montón de seguidores ahora hay a todo mundo hay que Checo Pérez ni sabe sus canciones ya ya se le está hablando de Checo Pérez un favorito nosotros cada carrera hemos hablado de la Fócula 1 y Adriana ha hablado de Checo Pérez y siempre lo felicita porque no es su fan de Checo Pérez es que no es tan fácil estar ahí con cuatro es una lástima que el año entra no va a tener a lo mejor con este premio alguien lo contrata a todos apóyenlo a Checo Pérez para que siga un piloto de la Fócula 1 mexicana y bueno cambiando de tema porque hay muchas cosas que platicamos me fui a Cuauhtepé Veracruz que primero llegué a Veracruz y después me tuve que ir a Jalapa y después de Jalapa a Cuauhtepé y yo de Cuauhtepé caminar que sabes me toca un luche como peregrinación hasta que llegué a las 12 de octubre sí pidiendo aventones pero llegué a las 12 del día llegué a las 12 del día estaba lleno 180 coches pero había una negrina Adriana hasta ahí quise grabar no se veía tuvimos que esperar que bajar a que se elevara la negrina había grabé ¿no le importa había negrina? dos dos negrinas pero bonitas me mandaban mensajes me mandaban saludos para ellas bueno ellas me mandaban saludos para ustedes y la verdad muchos carros de buen nivel 180 carros no son pocos son bastantes y a pesar de la negrina a pesar de la negrina mi amigo Choy te mando una felicitación un abrazo gracias por contratarme la verdad el evento estuvo de rujo hubo show comida bebidas micheladas la banda de cuerda la banda de Tlaxcala mis amigos de Veracruz los elegidos no la verdad fiesta padrísimo con ese clima o sea ayudo porque no se hace azul pero las fotos no salen tan bien ya subí todas las fotos a mi face amigos así que mañana les voy a subir videos con toda la gente les voy a subir videos así que veanlos y los carros que yo les voy a mostrar es por ejemplo un Chevy azul super bolivianos con unas puertas traseras tiempo abratibles están de nuevo chen quieta gris los elegidos con suspensión de aire un bochito negro un chorto un león un Chevy un cocho tenemos 12 coches para ustedes hoy la verdad no se van a repartir ya no estamos trajando mucho pero también les quiero mandar un saludo a la sumería chino racing chino racing que ganó novato del año hemos apoyado a Víctor Gamma trae su logo su nomex Víctor Gamma ganó el piloto del año piloto novato piloto novato de su categoría la nauticopa supercopa no sé cómo se llama esa cosa ahí ganó y no os digo el nombre bien porque no nos patrocinan y no nos invitan pero ahí les mandamos un saludo al chino racing que está ubicado allá en el balonregón 935 si usted quiere que su auto corra así lo vaya a ver al chino racing para que se lo arregle y gane en un campeonato de novatos o de lo que sea y por último no puedo dejar de mencionar a nuestro amigo BCM incluso su freno recuerde si tiene ese tatamón barato su freno discos reteles recubicado gloss para tu camión para auto para camioneta prolongación de calzada madero 1702 a un lado de la U le mandamos un saludo a Manolo que se cuide mucho que tenga mucho trabajo y pase la vida y bueno vamos a arrancar a Cholo y al poblado también que es el chameador ahí pues después de ver esto que vamos a comer yo creo que vamos a seguir grabando porque tenemos que seguir para demostrar el programa y ya vamos a arrancar mi compañía de Adelita que viene hermosa como siempre Rafael Metro desde vengo llegando desde México a ver mis camisos quiero mandar un saludo mi hermana Consuelo González a ver mis hijas que estuvieron de ahí conmigo el lunes y a mi comiado otoño que nos hizo una chelaquiles ayer con cinco pedos la cruda ya sabes se fue picoso de la chelaquiles y todo eso pues vamos a arrancar de aquí desde el primos recuerde la dirección en Puyo la barra médico militar número 1903 la reposición González nos esperamos nos están poniendo la batera verde para arrancar así que apréchense los instructores encienda su motor porque esto es máxima velocidad andar un saludo que no hay que no hay todo eso que no hay que no hay todo eso que no hay Taller Chino Racing te ofrece afinaciones, frenos, clutch, ajustes de motor, adaptaciones de motor para calle, pista, rancones, superturismo y Panamericana, trabajamos con todas las marcas de autos y camionetas, visítanos en la calle de Álvaro Obregón, número 35, Colonia Nueva, Santanita, México DF, teléfono 55-22-58-92-80, Chino Racing, precio, atención y calidad. Servicloss y Frenos te ofrece reparación general de frenos y clutch, rectificado de discos y volantes motrices, balatas, tambores, retenes, discos, visítanos en prorrogación de Calzada Madero 1702 a un lado del AU Santa Rosa, teléfono 132-04-32, Servicloss y Frenos.